Oh Dios mío, Dios mío, este taco está increíble, me encanta Deku-san, ya estamos al aire, Deku, ya estamos al aire, Deku ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? ¿Pero por qué no me avisaste antes, Sergio? Una más y te despedo Muy buen sitio, bienvenidos al programa del día de hoy de ¿Quién quiere ser millonario? Parte de 2, bros, y traemos más invitados en el set de grabación Vamos gente, saluden El programa más visto acá Hola cracks Hola a todos Hola perros Hola y suscribanse Polis Un aplauso con saludo ¿Cuántas copas tenés Deku? Bro, pues déjame decirte que tengo 800 millones copas Hola gente, suscríbanse al canal de Daniel y sus amigos Rayo Roblox XD Oh miren bro, ese es un Deku, un Deku idéntico, aunque tiene cuernos Gente, bienvenidos al programa del día de hoy de ¿Quién quiere ser millonario en Adadmi Bros? Y gente, seguro se están preguntando de qué trata este programa Pues gente, este programa consiste en que yo elija a un participante del público Le haré una pregunta con 4 opciones de respuesta Y si la acertan, le daré un premio Y en el día de hoy tenemos 3 opciones de premio La primera opción es una poción de volar La segunda es un oso panda Y la tercera es una puerta mágica Bueno, bueno bros, dicho esto, empecemos con el video Y miren gente, en el día de hoy tenemos casa llena, bros Tenemos demasiados invitados en el set de grabación Vamos bros, mírenlos Este será un programa muy épico, bros Y antes de empezar, quiero pedirles un aplauso a todo el público por el programa del día de hoy Bueno, bueno bros Las reglas son Una pregunta con 4 opciones de respuestas Y si aciertan en 10 segundos Pues bros, ganan Bueno, vale El primer participante en el día de hoy es Tensión en el público Tommy Chan 1-0-1-0, bros Ok, Tommy Chan, toma asiento y ponte cómoda, amiga mía A ver Ok, por lo visto está muy feliz, eh Me gusta, me gusta Vale, está saludando Hola YouTube Así me gusta Saluden bros Saluden Vale Una pregunta, amiga mía ¿Por qué premio vas? Son 3 opciones Una poción de volar Una puerta mágica O un oso panda ¿Qué eliges? Voy por... Un oso panda Sabia elección, eh Muy sabia, por lo visto Ok, amiga mía Te deseo mucha, pero mucha suerte Ah, vale Tiene demasiados nervios No te preocupes, amiga mía La pregunta va a ser demasiado fácil Y espero en que la sepas No, en serio Espero que la sepas Por eso te ha causado demasiada suerte Ok, amiga mía La primera pregunta es ¿Cómo se llaman los cantantes Destripando la historia? Opción 1 Justin Bieber y Pablo Londres Opción 2 Bad Bunny y Anuel Opción 3 Pascu y Rodri Opción 4 Mario Castañeda y René García Vamos, amiga Hay mucho que pensar Es tan fácil, amiga Solo piénsalo Pero piénsalo muy bien ¿Cuál eliges, amiga mía? Vamos, amiga mía Di la respuesta correcta Hay mucho que pensar 4 Se acabó el tiempo, amiga 5 Vamos Responde 6 Ok, opción 2 ¿Estás segura, amiga mía? ¿Estás segura que es la opción 2? Última palabra Ok Pues, amiga Déjame decirte que la respuesta Es Tensión en el público Es Incorrecta, amiga mía Lo siento, amiga No te preocupes Muy buena, amiga Has participado Y eso es lo más importante F Sí, amiga F en el chat F Bueno, no te preocupes Lo siento, amiga De verdad Gracias por dejarme participar No te preocupes, amiga Bueno, bros Denle un aplauso A Tommy Chan, bros Eso Un aplauso Por participar Uno está aplaudiendo Con un pollo De goma ¿Qué es eso? No hay de qué Tranquila, amiga Quizás en otra ocasión Puedas ganar No te preocupes Vale, gente Y la respuesta correcta Era Pascu y Rodri Discipando la historia X Ok, gente Continuemos El siguiente participante Es Mactriza Vamos, Mactriza Vamos, amiga mía Siéntate Y ponte cómoda Gracias Gracias, gracias Ok, amiga Ahora sí Siéntate Vale Parece que estás Muy contenta Y creo que Estás confiada Por lo visto Hola, hola Vamos, amiga ¿Qué premio ¿Qué premio eliges? Una poción de volar Ok, amiga Sabia elección Es muy, pero muy sabia Ok ¿Estás preparada, amiga? Sí Ok, te doy Demasiada suerte Vale La pregunta es ¿Quién fue el primer vengador De los Avengers, eh? ¿Quién fue? Opción una Hulk Opción dos Iron Man Opción tres Capitán América Opción cuatro El chapulín colorado Vale Piensa, amiga Piensa Hay mucho que pensar, eh Piénsalo Hay una poción De volar en juego Tensión en el público Se agota el tiempo, amiga Tres Se faltó Thor, creo Sí, amiga No te preocupes, eh Cuatro Cinco Espera Seis Siete Cap Ok, amiga ¿Estás segura? ¿Estás segura que es Capitán América? Última palabra Hay comodín No, amiga No hay comodín Última palabra Vale Parece que estás muy confiada, eh Ok Solo déjame decirte esto Ok Que la respuesta Es 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 Correcto, amiga Amiga Felicidades Jefe por mí No te preocupes, amiga GG por ti Ganaste Felicidades Así se habla Así se habla Así se habla Y miren, bros Está bailando Está bailando De la felicidad Wow Qué suerte tiene Vamos, bros Denle unos fuertes aplausos A esta amiga de McTriza Unos aplausos Ha sido una excelente participación De esta amiga mía Vale Vamos a darle Es la poción De volar Felicidades McTriza No me has decepcionado Vale Aquí estás Lo tengo Creo que tienes Esa hermosa poción De volar Amiga Y espera Que se le des Una mascota Muy chula Amiga mía Vale Gente Empecemos Con el siguiente Participante A ver El siguiente Participante Es Maximiliano Vamos Maximiliano Siéntate, bros Siéntate Y ponte Cómodo Por eso Estás muy emocionado Y tienes Una ratita Pro XD Ok, amigo ¿Qué quieres? ¿Qué premio quieres? ¿Una poción De volar? ¿Una puerta Mágica? ¿O un oso panda? Piénsalo, bro Una poción De volar Ah, creo que vas a dar De a tu rata ¿Verdad? Vale Va a ser una poción De volar Entonces, amigo En la canción Poseidón De Pascu Y Rodri Completa la frase, bro Está demasiado fácil Claro Si Si eres fanático De Pascu Y Rodri Ok Y recuerden Cuando vais al baño Y os salpican un poquito Es Poseidón Dándoos Opción 1 Besito Opción 2 Consejito Opción 3 Pañuelito Opción 4 Abracito Vamos, bro Piénsalo Hay una poción De volar En juego, bro Vale Por lo visto Estás pensando, eh Está demasiado fácil, bro Solo tienes que Abrir tu mente Vamos, bro Y si eres fanático De estripando la historia Con Pascu y Rodri Pues estará más fácil aún, bro Ahora sí Piénsalo Tensión en el público, eh Vamos, bro Se está acabando el tiempo Tres Cuatro Cinco Opción 3, bro Uf, bro ¿Estás seguro, bro? ¿Seguro que es la opción 3? Tensión en el público La respuesta Es Soy una serpiente No, ahora sí La respuesta Es Es Los sabremos Después de unos cortes Comerciales Una computadora Un gamer muy pro Un juego Roblox 17 mil suscriptores Una meta Llegar al millón Si quieres ser pro En Roblox Suscríbete a TheKusam Un youtuber Altamente recomendable Para obtener más información Activa la campanita Oferta por tiempo limitado Bueno, gente Ahora sí Ya volvemos De esos hermosos Cortes comerciales Ahora sí Tensión en el público Bro, déjame decirte Que la respuesta Es Incorrecta Bro, lo lamento mucho Pero eso sí Bro Fuiste un gran participante Por lo visto Estás triste No te preocupes En la próxima Podrás ganar una porción De volar Claro Y la respuesta Correcta Era Un besito Sí, bros Un besito Eso dice En la última parte De la canción De Pascu y Rodri De Poseidón Vamos, bros Denle un hermoso aplauso A este gran participante Ok, gente Continuemos Con la siguiente participante Que es La tía Muy Vamos, amiga Siéntete Y ponte cómoda Dije Siéntete Y ponte cómoda Amiga La tía Muy ¿Dónde estás, amiga? Ah, vale Aquí estaba Vale, amiga ¿Estás lista? ¿Qué es lo que quieres? Chale, XD Vale, ahora sí, amiga ¿Por qué premio vas, eh? ¿Por una poción de volar? Un oso panda O una puerta mágica ¿Qué es lo que quieras, amiga? Ah, vale Por lo visto Quiero un panda Vale Buena elección Una elección muy sabia Ok, te felicito Muy buena elección Ok Esto será por Por un oso panda La pregunta La pregunta es ¿Cuál es la celebración de CR7 Cuando hace un gol? Opción 1 No Opción 2 Sí Opción 3 Yes Opción 4 Ella no me ama Vale, amiga Piénsalo Vamos Está muy fácil, amiga De verdad Muy fácil Claro Si te gusta ver el fútbol O si ves momazos, eh Vale, amiga Elige Hay un oso panda En juego En juego En el público Creo Vale, amiga Se está acabando el tiempo 5 Tú dijiste Sí Pero ¿Estás segura? Bueno, amiga Déjame decirte Que la respuesta Es 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 correcta Correcta, amiga Mía Felicidades Te felicito Mucho Muchísimo Has ganado Un oso panda Mega Felicidades ¿Ese? ¿Esa caras? Algo Que está llorando De la emoción Bueno, no importa Ok, toma Aquí está Toma, amiga Kusam Junior Vale, Kusam Junior Te ibas a ir Con un Con un nuevo dueño Ok, acepta, amiga Vale El canje tuvo Éxito Felicidades, amiga Mía Te has ganado Un oso panda Y tiene mi nombre Pero con Junior Gente Denle un caluroso Aplauso A esta amiga O a esta participante Que pudo ganar Vamos, bros Un gran aplauso Felicidades, tía Muy Felicidades Y miren, bros Ahí está su oso panda Vamos, bros Aplauden Y también aplausos Por este programa Del día de hoy Muchas gracias, bros Por haberme ayudado A grabar Este nuevo video Bueno, amigos Si les gustó el video No olviden Dejar un subjunto Like Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les dice Cada vez que sea Un nuevo video Gente No olviden Compartir con sus amigos Un anciller a mi servidor De Discord Link en la descripción Y si llaman A mis redes sociales Que es Instagram Facebook Y Twitter Bueno, bros Ah, cierto bros No olviden dejarme En los comentarios Si quieren que haga Una parte 3 De quien quiere ser millonario En Adolme Bueno, bros Ahora si nada más Que decir Chao Hasta la próxima Coman frutas Y verduras Chao gente Bambalumo ¿Qué soltaré En el próximo video De quien quiere ser millonario En Adolme Parte 3? Va a ser muy épico Bye Bye